Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Tron, Tron, en Venezuela se dice no aclares que oscureces, o con amigos así, prefiero enemigos. Bueno, Donald Tron fue a buscar los votos de la derecha latinoamericana en la Florida. Evidentemente, para hacer eso tiene que hablar muy mal de Nicolás Maduro, por ejemplo, para agarrar los votos de los venezolanos allá, o tiene que hablar muy mal de Cuba. Por cierto, Cuba que está dando lecciones, señoras y señores, de COVID-19, de lucha contra el COVID-19. Cuba fue el último de los últimos países en la región en cerrar su frontera y el número de infectados y fallecidos cada vez es más bajo. Es impresionante. Cuando comparamos entonces a Cuba con la Florida, que están al ladito, cuando comparamos el gobierno de la Florida, de este, bueno, el gobernador de la Florida, señoras y señores, ya con verlo uno sabe todo. Ya con verlo uno sabe, mire, este cachetón no va para ningún lado. Señor de derecha dura y de los que creen que hay que hacer política es hacer marketing. No. Frente a una situación como esta, ese, 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 bueno, iba a decir ese pobre muchacho, tendría que decir ese rico muchacho republicano. No da pie con bola. Y en estos momentos la Florida se convierte en el epicentro del COVID-19 en los Estados Unidos, que es el epicentro a nivel planetario. Es que hace poco. Ellos creen que por vivir en la Florida o en Miami son inmortales. Hace poco abrieron las playas. Ya están otra vez todos encerrados. Epicentro de los Estados Unidos en la Florida. Ah, pero ¿qué está pasando justo al lado en Cuba? Modelos diferentes. Una cosa es que CNN diga que el modelo estadounidense es la pepa el queso, es lo mejor del mundo, y que Cuba no sirve para nada. Otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en la Florida? Así de simple. Así de simple. Por eso causa mucho... A ver, tengo que utilizar bien el adjetivo. Estupor. Estupor. Ver a los periodistas mayameros de derecha y extrema derecha transmitir desde la Florida, ya no saben qué decir. Cuando ven las curvas de países como Cuba o de países como Venezuela. Si usted compara... Vamos rapidito aquí. Vamos rapidito aquí. Colombia, al lado, ¿no? Esa Colombia de la cual tan habla bien CNN. Bueno, esa Colombia tiene 150.445 infectados. ¿Qué les parece? Mientras que la Venezuela, que está en una crisis humanitaria, etcétera, etcétera, tiene 9.465. Yo quiero repetirlo. Yo quiero repetirlo. Esa Colombia que CNN dice el único peligro es querer quedarte. Recuerda que hay una campaña. Venezuela tiene 9465 infectados. Venezuela. ¿Sí? Venezuela tiene 89 fallecidos. Cuando nosotros vamos a ver a Colombia, tiene 150.445 infectados. Es decir, 141.000 más infectados que Venezuela. Venezuela, repito, Venezuela tiene 9.465 infectados, ni siquiera 10.000. Colombia tiene 150.445. Venezuela tiene 89 fallecidos. 89 fallecidos. Colombia tiene 5.634 fallecidos. Pero a Venezuela hay que tumbarla porque es en Venezuela que está la crisis humanitaria, el dictador, el régimen. Pero en Colombia, que está mandando el paramilitarismo de Duque y de Uribe, bueno, ese es el mejor país de la tierra. Felicitado por Europa. Ah, no está sancionado. Colombia puede importar toda su medicina, toda su gasolina, todos sus alimentos. A Colombia le acaban de dar un préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Venezuela bloqueada, sancionada. Sus cuentas en el extranjero han sido saqueadas. Su oro ha sido saqueado. Sus empresas de refinación en los Estados Unidos y sus empresas petroquímicas en Colombia que daban entradas en divisas han sido robadas. Ah, resultado. En Venezuela hay disculpen que me repita, disculpen que me repita. Pero las cosas hay que decirlas como son. Resultado. El país bloqueado. Perseguido. Tiene 9.465 infectados. El país que hasta préstamos multimillonarios tiene, tiene 150.445. 141.000 más. Venezuela 89 fallecidos. Colombia 5.634 fallecidos. ¿Con qué se come eso? Pregunto yo. ¿Con qué se come eso? Y lo mismo podemos decir exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos decir nosotros de Cuba si la comparamos con un país que está justo al lado? Los Estados Unidos. Y no lo comparemos con los Estados Unidos. Vamos a compararlo solo con la Florida. Solo con la Florida. Cuba tiene 2.428 infectados. Cuba tiene 87 fallecidos. Vamos a ver los Estados Unidos. Vamos a ver los Estados Unidos. Cuando nosotros vamos a ver qué está pasando en los Estados Unidos, miren, se nos ponen los pelos de punta. Se nos ponen los pelos de punta. Miren, solo en Miami-Dade, solo en Miami-Dade hay 64.444. No en la Florida, solo en una parte de Miami. En Palm Beach hay 21.000 infectados. Y si nosotros comenzamos a desglosar por ciudad, miren, es un desastre, pero total, 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 total. Miami-Dade, 1.139 fallecidos. En Cuba, 87. Entonces, son números que está dando la John Hopkins University, que está dando la Organización Mundial de la Salud. Esto no lo estoy diciendo yo. Y le pueden gustar o no le puede gustar, pero estos son los números. Esto no es de chavismo, de independiente, de oposición. Estos son los números. ¿Cuáles son los números en Venezuela? ¿Cuáles son los números en Colombia? ¿Cuáles son los números en toda Cuba? ¿Cuáles son los números solo en Miami? La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.